Y autoridades de Baja California se preparan en albergues y franja fronteriza para controlar los flujos migratorios ante el término del título 42, una información de Naciela Pizarro. Ante el término del título 42 que vence el día de mañana, autoridades locales y del estado han resguardado la franja fronteriza, así como también se han organizado para los flujos migratorios que se esperan en las últimas horas. Los albergues de Mexicali aún no han reportado un incremento significativo de migrantes que soliciten refugio a Estados Unidos por esta frontera. Al igual que en el albergue peregrino y otros siete más de la sociedad civil están casi a su máxima capacidad, sin embargo se encuentran coordinados para atender la afluencia de migrantes. El incremento es lo mismo, aproximadamente nos llegan dos o tres familias por día buscando el asilo aquí en el albergue peregrino y obviamente buscar el asilo humanitario en Estados Unidos. Otra medida preventiva para desahogar los flujos migratorios en la frontera ha sido las modificaciones a la aplicación CBP-1 que ha facilitado procesar la solicitud de asilo con familias completas, así como se extendió el tiempo de funcionalidad. Estas modificaciones ya están surgiendo de efecto, dijo la señora Nancy Turcio, una mujer hondureña que después de un mes logró ingresar su aplicación para ella, su esposo y tres hijas, ya que su intención es ingresar al vecino país en regla. No brincarnos así, arriesgar nuestros hijos tampoco. Nos metimos en la aplicación, ya es diferente, entonces solo queda esperar 14 días, nos dieron para esperar y solo queda eso, esperar no más. La gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que se acordó con el gobierno estadounidense facilitar el proceso de solicitud con la aplicación CBP-1, así como aumentar el número de citas, por lo que apoyará a los albergues con el servicio de internet. Vamos también a instalar el internet suficiente y los aparatos tecnológicos que se requieran para apoyar a las personas que se encuentren en la situación de movilidad humana para que puedan llenar los formatos. Por la frontera de Caléxico, el compromiso es aumentar el ingreso de migrantes al vecino país de 25 a 45 migrantes diariamente. Por su parte, el gobierno de Mexicali tiene preparado un operativo especial de seguridad en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el CBP, a fin de evitar entorpecimientos en los cruces fronterizos, tanto peatonal, vehicular y comercial. La idea de toda esta coordinación y este trabajo que se está haciendo es para evitar cualquier retraso en las líneas de cruce fronterizo, tanto de la aduana centro como de la garita este. Las autoridades aclararon que el flujo migratorio que se presente en las fronteras en las últimas horas no será causa de cierres en los cruces fronterizos, ya que existe una coordinación sólida en ambos países. Será por esta garita peatonal este, donde los migrantes tendrán su cita ya una vez que sean aceptados en el proceso de asilo político a través de la aplicación CBP One. Desde Mexicali, informó Nacíli Pizano para Telemundo 3.